hola nos alegra llegar nuevamente a sus hogares hoy compartiremos un poco de las propiedades medicinales de tres plantas que con su energía la abundancia llama el limoncillo el romero y el sidrón esperamos que estos saberes sean de gran provecho en sus casas y que sigan conectados con nosotros el limoncillo esta planta nos sirve para tratar trastornos digestivos y dolencias de la boca dentro de sus usos internos está poder utilizarla como enjuague bucal contra las bacterias y caries y también para blanquear los dientes como la podemos usar la parte baja de las hojas el tallo más grueso lo frotamos en los dientes después de cepillarnos y otros usos medicinales para esta planta es darles sabor a las comidas y también en infusiones que hemos aprendido a hacer anteriormente podemos hacer ricas aromáticas el romero el romero es bueno para la memoria ayuda a sanar la tos y las afecciones respiratorias alivia cólicos y gases intestinales dentro de sus usos medicinales externos ayuda a mejorar las complicaciones circulatorias debidas a la diabetes pero qué podemos hacer para eso para estas complicaciones debemos hacer baños durante nueve días descansar nueve días más y volver a repetir este tratamiento el baño para este baño ponga una taza de agua a calentar en una olla cuando hierva apague la estufa y agregue dos ramas de romero y deje reposar durante 10 minutos cuando haya pasado estos 10 minutos sumerja en este líquido los pies y las piernas y complemente con ejercicio físico para mejorar los resultados bueno aquí les queda esta deliciosa y aromatizante planta para poder seguir mejorando nuestro boticario el sidrón el sidrón es un potente relajante y además ayuda a aliviar los cólicos intestinales sirve para calmar los nervios pero qué hacer para eso no pues vamos a realizar una infusión que ya hemos aprendido a hacerla y la vamos a tomar tres veces al día cada que nos sentamos tensos cómo realizar una infusión recordemos vamos a poner a calentar agua cuando hierva vamos a apagar y vamos a agregar tres o dos hojas de sidrón vamos a dejar reposar durante 10 minutos y la vamos a tomar y esperamos la disfruten y les pueda servir mucho esta bebida de sidrón además de que es muy deliciosa también bueno y después de todas estas plantas aromáticas queremos recordar algo que les habíamos compartido la semana pasada y son las compresas de apio para eso vamos a poner a hervir agua cuando haya hervido vamos a apagar y vamos a agregar tallos picados de apio puede ser apio medicinal o apio aromático no importa si agregamos también hojas vamos a agregar abundantemente en el agua caliente y vamos a dejar reposar durante 10 minutos después de haber pasado los 10 minutos vamos a humedecer un pañuelo o un trapo que podamos con el que podamos hacer la compresa al humedecer este pañuelo en nuestra infusión en esa infusión de apio vamos a colocar sobre el área afectada y vamos a amarrar vamos a dejar que pase un rato y vamos a repetir el procedimiento hasta que el área afectada esté mucho mejor esto lo podemos repetir varias veces al día y bueno aquí están compresas de apio algo que pueden añadir a su boticario y que para y para que sigan con nosotros bueno y les agradecemos por dejarnos entrar en sus casas y los invitamos a seguir redescubriendo la cocina con nuevas plantas a seguir conservando ese boticario y que sea la oportunidad de reunir a la familia alrededor del fogón en la cocina con las plantas con las que estamos aprendiendo esperamos vernos pronto y compartirles muchas más cosas chau chau